Doctor Antonio Viruez, muchas gracias por acceder a la entrevista. ¿Usted cree que la humanidad es la misma después de la pandemia? No, realmente no creo que vaya a ser la misma porque ha cambiado la forma de las relaciones personales. Actualmente, gracias a la tecnología, todas las reuniones que se realizan por diferentes plataformas, la educación, el colegio, la universidad, realmente yo creo que han aprovechado esta tecnología y ahora uno se ha quedado con eso, ¿no? Yo igual prefiero muchas veces estar reunido o hacer consultas de manera virtual. Es mucho más seguro y evidentemente todos hemos quedado con esa preocupación de poder contagiarnos en cualquier momento. ¿Usted recuerda cuándo y dónde estaba cuando se enteró que el primer caso en Bolivia estaba confirmado? De hecho, sí, estaba trabajando en el Hospital del Norte, yo trabajo en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, y yo estaba en el Hospital del Norte cuando llegó uno de los primeros casos a Santa Cruz. Y el primer caso que llegó justamente al Departamento de La Paz fueron tres casos, ¿no? Que sucedieron por una fiesta que hubo en una localidad cerca aquí de La Paz, llegaron justamente al Hospital Agramona en primera instancia y al Hospital del Norte para internarse. Y era una familia, el papá y las dos hijas, una de ellas embarazada. Y los tres se internaron en el Hospital del Norte, los tres primeros casos de COVID-19 estuvieron en el Hospital del Norte, lastimosamente el papá falleció y las dos hijas pudimos salvarlas y mucho tenía que ver también la edad. El señor era mayor, tenía comorbilidades y lastimosamente no pudo vencer a la enfermedad. En el caso de la hija también fue algo interesante, estaba embarazada. Y evidentemente se realizó el control, volvió a su domicilio, volvió para atenderse el parto, en este caso la cesárea, y terminó con un producto sano, sin transmisión vertical. Y la otra hermana también que se fue de alta del hospital, fueron los tres primeros casos atendidos en el Departamento en el Hospital del Norte. Esa fiesta era el caso que llamaron el teste del COVID, del contagio, ¿no? El patacamaya. Exactamente, que muchos peruanos, como está tan cerca, vinieron y evidentemente uno de ellos ha debido traer el virus y contagiaron a algunas personas allá. Creo que tengo entendido que hubo más de 20 contagiados en la cintura. Exacto, pero como sabemos, pues prácticamente el 40% de pacientes con COVID-19 son asintomáticos. Aún en la primera, en la segunda, en la tercera, cuarta, quinta ola, son asintomáticos o son realmente muy leves, que la persona lo deja pasar. Y el resto, el otro 40% puede que necesite internarse en un hospital o en una clínica, el otro 20% puede que ya necesite oxígeno, y el 5% puede que necesite terapia intensiva. Y usted, ¿cómo se preparó antes de que lleguen los primeros pacientes? Eso fue. ¿Mentalmente, como en medidas de bioseguridad, cómo fue? Claro que sí. Yo creo que no hay una preparación. Nadie se imaginaba. Yo cuando era médico general, cuando comencé a ejercer mi profesión, cuando pude realizar la especialidad de medicina y terapia intensiva, estamos acostumbrados a manejar enfermedades que las conocemos. Sepsis, afocopulmonar, neumonías, tuberculosis en nuestra vida, que es muy frecuente. Infecciones urinarias, peritonitis, diferentes tipos de infecciones que existen hace siglos. La apendicitis existe hace siglos. Pacientes con neumonía, pancreatitis, eso los vemos hace muchos años y tienen connotaciones similares. El hecho de recibir esa tomografía, yo todavía la tengo en la mente, la tomografía con el famoso vidrio esmerilado que se llama, esa imagen de vidrio deslustrado tan extensa en la tomografía, es pues impresionante. Nosotros la veíamos como por redes sociales, desde colegas. Entonces, tenemos foros internacionales de medicina crítica, China, Japón, Italia, España. Italia, España, que eran países tan golpeados por esa primera ola, teníamos colegas de España que mostraban las imágenes y aquí todavía no había. Entonces ya nos preguntamos, ¿y cuándo va a llegar y qué vamos a hacer? Bueno, y llegaron los casos, no había donde poder negar la atención, no estamos para eso los médicos, estamos para atender. Y evidentemente como centro de referencia departamental, el más importante, hemos tenido que atender casos, no solamente del Hospital del Norte que llegaban allá, también casos de la Caja Nacional de Salud, del Seguro Social Universitario, de la Caja Petrolería de Salud, porque no estaban preparados. Entonces, éramos el primer bastión que hemos dado la cara en el Departamento de La Paz, por lo menos. Usted no estaba preparado, me comenta, y en su formación como médico, conocía, digamos, tal vez teóricamente, ¿no? ¿Nos puede hablar, por ejemplo, de otras pandemias, los virus respiratorios que se detectaron como la gripe del camello, la gripe porcina? Claro. Sí, hemos escuchado muchos de esos eventos. Por ejemplo, la famosa gripe española, que hace un siglo acabó con gran parte de la población europea. Evidentemente, murió gran parte de su población porque no había tanta facilidad en los viajes. Ahora es un poquito diferente, porque al tener aviones, al tener, pues, transporte terrestre incluso mucho más rápido, ¿no? Cualquier enfermedad se puede diseminar de manera más rápida. En ese sentido, es que nosotros nos hemos sentido muy preocupados porque era inevitable. Algún momento iba a llegar y teníamos que estar preparados con todo lo que podíamos echar a la mano. Como país, en vías de desarrollo, no tenemos la misma coyuntura, la misma logística. España tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Ya sufrió tanto, ha tenido tantas muertes en un periodo tan corto que no se iba a esperar a nosotros. En ese sentido, nosotros hemos tenido que prepararnos psicológicamente también para incluso infectarnos, incluso hasta morir, ¿no? Siendo sinceros, porque mucho de mi personal que trabaja en terapia intensiva, no solamente médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, es, yo creo, no normal, pero es frecuente que algunas personas tiendan a escaparse. Muchos de ellos intentaban sacar baja, intentaban tener excusas, ¿no?, para no atender a los pacientes, mencionando cosas que todos pasamos. Tengo dos hijos chicos, tengo un hijo pequeño que vivo con mis papás, son mayores y demás, ¿no? Todos. Actualmente yo tengo mi bebé que nació justamente dentro de la pandemia, hace un año y dos meses, y desde el comienzo hemos estado atendiendo. Mi esposo igual está trabajando, seguimos trabajando como personal de salud, que para eso estamos. Y evidentemente uno de los peligros más grandes que hemos visto es eso, el llevar el virus del hospital a la casa, enfermar a nuestra familia y que alguien de nuestra familia pueda incluso hasta morir. Respecto a eso, ¿cómo era la convivencia con sus colegas, con el personal sanitario, por ejemplo, enfermeras, enfermeros? ¿Ellos cómo se sentían, cómo lo recuerdan? Yo recuerdo uno de los primeros días que teníamos pocos pacientes, dos, tres pacientes, pero iban incremento las consultas. Yo recuerdo un día mis enfermeras me dijeron, doctor, podríamos cerrar la terapia, decir, no sé, que el oxígeno nos falta o algo, ¿no? Evidentemente eso es lo que ha pasado en algunos lugares, pero mi respuesta sincera y sabe mi personal, y yo como jefe que estoy del departamento de apoyo crítico, evidentemente no podía decir, bueno, voy a hacer mi traslado al hospital verde que se denominaba esas veces, ¿no? El decir, el hospital del norte es un hospital sentinela. Entonces yo tengo la oportunidad de irme a un hospital verde, como es por decir, un centro solamente de otorrinolaringología, un centro solamente de gastroenterología, y voy a estar ahí más seguro. Sí sabíamos por teoría que eso era un riesgo. ¿Por qué? Porque la vida es muy irónica a veces. Mientras uno más se escapa, peor la llega. Y justamente a los centros que más intentaban ser hospitales verdes, han sufrido contagios de sus profesionales especialistas, médicos, enfermeras, y lastimosamente han tenido que sufrir la muerte de muchos de sus profesionales. En el hospital del norte hasta el día de hoy no existe ningún muerto por COVID-19 de los profesionales de salud. Existe un caso, yo me acuerdo de un camillero que falleció en su domicilio, pero que al hacer la prueba no se determinó que tenía COVID-19. El resto, yo creo que el 75% del personal se ha enfermado. Yo no me incluyo, hasta el momento yo no me he contagiado, y me he hecho la PCR cuatro veces, en los cuales pensé que yo podía haberme contagiado. Me hice tomografías seriadas, no tengo datos de haber cursado con COVID-19. Pero yo quiero destacar eso. Evidentemente, al ser un centro sentinela, creo que desde el comienzo ya estábamos preparados y estábamos mentalizados para cuidarnos lo más posible. Y los centros, lastimosamente, que se han confiado en el sentido de ser centros verdes, se han tenido que sufrir esa desdicha de contagiarse de manera indirecta incluso, y sufrir la muerte incluso de algunos de sus profesionales. Yo recuerdo cuando yo le dije a una de las enfermeras, pues, yo soy intensivista, yo nací para esto, me formé para esto, y si bueno, igual que otros intensivistas en España, en Italia, en Estados Unidos, voy a tener que fallecer por haberme contagiado, como pasó con muchos colegas, pues, yo he nacido para esto y puedo morir por esto. Entonces, la idea era arengar, como se llama, la idea era jalar, animar, motivar a nuestro propio personal para que no desistamos y podamos más bien realizar una actividad muy destacada, como yo creo que lo realizó el Hospital del Norte y otros centros también, dentro de esta pandemia. ¿Y cómo era, digamos, usted arengaba, digamos, a su personal, y había declaraciones de autoridades? Por ejemplo, recuerdo que el ministro de esa época dijo, a todos nos va a dar, o a todos les va a dar, entonces a la gente como que a veces no le gusta escuchar eso, ¿no? O sea, tal vez prefiere esperanza o que le digan que no, que se cuiden, pero es una posibilidad que era real, ¿no? La medicina y la política yo creo que son demasiado diferentes, en el sentido de que políticamente uno puede hablar cosas siempre buscando el apoyo de la población. En cambio, en la medicina tenemos que ser lo más objetivos y científicos posibles. En ese sentido hay proyecciones. Entonces, es evidente que hasta el momento, por ejemplo, ahora, el momento que nos encontramos, está estimado que por lo menos entre el 30 al 50% de la población boliviana han pasado alguna vez, en una de las quintas de estas cinco olas, han pasado COVID. Evidentemente, es alarmante decir a la población en algún momento, el 100% va a cursar, porque va a ser como un resfrío, ¿verdad? No tiene nada de bueno alarmar, es cierto, no tiene nada de bueno alarmar a la población, lo mejor es dar certeza, pero certeza científica. Una de las cosas que yo quiero destacar dentro de esta pandemia es lastimosamente la emergencia de charlatanes, así tal cual que han llegado a ser identificados, pues con las famosas soluciones de dióxido de cloro, que lastimosamente han intentado sacar provecho de forma económica dentro de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Aprovechando ese contexto científico de que el 40% de pacientes son asintomáticos o leves, incluso ahora, entonces es un negocio redondo, pues. Casi la mitad de pacientes que yo les voy a dar esto, igual se van a curar, ¿verdad? Pero, lastimosamente, el 5% que llega a terapia intensiva, aproximadamente la mitad muere, entre el 40 al 60%. Aquí en China, en Japón, en Estados Unidos, donde sea. ¿Por qué? La lesión que produce, neumólisis le llaman algunos, la lesión destructiva que produce a nivel de los pulmones, muchas veces es irreversible, y llega a matar lastimosamente al paciente sin ningún tipo de opción a sanarse. ¿Esos casos ocurren cuando el paciente está cursando la enfermedad o después a la larga? Generalmente, hablando estadísticamente, y eso es muy interesante cuando uno tiene la vivencia, porque si bien con mucho respeto tenemos muchos profesores que conocen mucho de toda esta coyuntura, evidentemente muchos no lo han vivido, ¿no? Más allá de permanecer en la palestra, pues muchos de ellos no han tenido la vivencia que, como ha sucedido, que los médicos jóvenes, me quiero incluir, que los médicos jóvenes nos han echado adelante porque han existido esas medidas al inicio de la pandemia, de replegar a todos los mayores de 60 años, médicos, enfermeras, ¿verdad?, para que no atiendan casos, llevarlos a otros centros. Ha habido esa tendencia al inicio. Sin embargo, los médicos que estamos atendiendo en las 5 olas sabemos que existen factores de riesgo y estadísticamente ya podemos identificar qué paciente es el que está yendo mal. La tomografía de tórax, esa imagen que podemos tomar en cualquier momento o cualquier paciente, es, yo creo que predictiva de manera ineludible. Si uno tiene la tomografía de tórax más de 50%, por lo menos del pulmón afectado, el paciente va a ir deteriorándose en los próximos días. Y es ese paciente el que yo tengo que internar para intentar darle soporte. Primero, no invasivo, darle oxígeno, si vale el término, a dosis moderadas. Y luego, si sigue deteriorándose, llegaremos al último, que será el intubar, el colocar ventilación, el sedar al paciente como último recurso. Y lastimosamente, en esa circunstancia, tiene dos caminos. O se recupera o muere. Y es algo que nos puede pasar a todos nosotros, ha pasado a muchos de nuestros colegas. Pero lastimosamente, la gente desesperada también, yo creo que ha echado mano de esta situación de caos. ¿A qué me refiero con eso? Habiendo información falsa, añadiendose a los charlatanes. ¿En qué sentido? Básicamente, el paciente que se contagia de COVID no lo sabe, porque los cinco primeros días no tienen ninguna signosintomatología. Luego, entre el día 5 al 9, comienzan las molestias. Dolor de garganta, dependiendo de la cepa también de la variante. Dolor de garganta, fiebre, tos seca. Después, el paciente recién acude al centro de salud. O sea, cuando ya está infectado, está comenzando a afectarse. Entre el día 8 al día 12, aproximadamente, es cuando el paciente que va a cursar una enfermedad grave, ya no puede respirar. Y necesita estar en segundo nivel o tercer nivel de atención para optar a una terapia intensiva. Y los pacientes que fallecen, lo hacen generalmente entre el día 16 al 18. Vale decir, entre el día 12, desde que se ha internado, porque reitero, el paciente se contagia, no sabe que está enfermo, pasa una semana, recién acude al hospital, se interna el día 7 y fallece más o menos el día 18 al 19, como 12 días después de estar internado. Y esa es la cronología de la enfermedad, de los pacientes que mueren. ¿Y qué pasa con la población? Hay muchos que tienen, pues, como les digo, una intención de confundir a la población y dicen, nos matan a nuestros familiares el día 12, 13, para meter a otros pacientes y sacar más dinero. Hasta ese grado hemos llegado de desinformación. Es lo mismo que decir, pues, cualquier enfermedad viral tiene su tiempo, puede matar a los pacientes en cierto tiempo. Lindo sería una enfermedad viral que dure 50 años, 80 años no existe eso. Tampoco la enfermedad viral mata en un día. Tiene su periodo. Y en el caso del COVID, es más o menos eso los periodos que podemos determinar. ¿Y las secuelas que ha dejado la enfermedad, hacia el largo plazo, digamos? Claro. En los meses posteriores, ¿qué casos ha visto? Actualmente hay el long-term COVID, que es el COVID a largo plazo, que se caracteriza sobre todo, lo primero, fibrotórax. Como lastiman los pulmones, de manera inicial, importante, yo le digo a los familiares, les explico, es como si los plastificara. Significa que los pulmones que tienen que inflarse, son como un globito, deben inflarse y volver a su posición, es como un globo, tiene esas propiedades. No se queda así, se plastifica, es como si lo reinaríamos, pues, de tela adhesiva, imagínense ustedes, descoche, el yurex que se llama, no permite que el pulmón vuelva a su posición normal, ni tampoco que se infle. Entonces, el paciente no puede respirar, y se cansa rápido. Los pacientes que han sobrevivido COVID, por lo menos, los que han entrado a terapia intensiva, por lo menos el 50% tiene esa dificultad para respirar, se cansa rápido. El resto, puede tener estrés postraumático, no es normal estar en una unidad de terapia intensiva, los pacientes cursan muchas veces con delirio. Cualquiera de nosotros que estamos acostumbrados a una vida, entre comillas, normal, alimentarnos, salir, pasear, comer, subir al micro, al minibus, esa es la vida. Una persona que después de eso, nos introduzcan a una sala, por decir, y estemos internados ahí 10 días, 9 días, por lo menos, evidentemente uno puede cursar con delirio, se siente enclaustrado, y pierde el contacto con la realidad, y comienza incluso a, a tener alucinaciones, a delirar, y comienza a decir, estoy aquí secuestrado, no me dejan salir, no me dejan comer, no me dan agua, lo cual evidentemente es una mentira, porque ninguna persona que reciba agua por 3 días, puede estar vivo, una persona que no coma por 4 días, se muere, entonces nadie puede estar más de una semana sin comer, ni tomar agua, lo que se hace es, muchas veces, limitar la cantidad de agua, porque esa cantidad de agua, que podemos administrar, se va incluso a los pulmones, al tejido inflamado, y lo inflama más, hace que el pulmoncito esté más inflamado, más hinchado, y no funciona, entonces hay que tener mucho cuidado con los líquidos, es lo que los médicos sabemos hacer, y con la comida igual, todos cuando comemos, sabemos que se hincha incluso el estómago, es difícil respirar, debemos dar las calorías correctas, no pasarnos, ni quedarnos cortos, todo eso lo hacemos en terapia intensiva, sin embargo, reitero, muchas veces es malinterpretado por los pacientes, salen de terapia intensiva, y cuentan ese tipo de narraciones, de no me han dado comida, no me han dado agua, me han tenido ahí, mi pañal no lo han cambiado por una semana, evidentemente, las situaciones no ocurren, las terapias intensivas están ahí, disponibles para que cualquier persona, autoridad, como ha sucedido, en el hospital del norte, hemos recibido visitas de diputados, visitas del ministerio, del ministerio, de muchas secretarías del ministerio de salud, de secretarios de salud del municipio, del alto, pueden venir, ahí están los pacientes, los pueden ver, las autoridades, sobre todo, tampoco se puede abrir al público en general, por el riesgo de que ellos también se contagien, pero las autoridades han venido, al hospital del norte, han visto cuáles son las condiciones, no hay maltrato a nadie, jamás ha habido, es diferente, el tomar en cuenta que, en algún momento, ha faltado medicamentos, en algún momento ha faltado oxígeno, peor todavía cuando había bloqueos, por una situación sociopolítica complicada, ha faltado personal, porque si uno tiene, por decir, seis personas para atender a un paciente, y se contagian cuatro, dos no van a ser suficientes, entonces hay que bajar la cantidad de camas que uno puede atender, y la población, ¿cómo toma esto? no, no, ahí está la cama, no quieren atender, es que es como pedirle a un panadero, hacer 50 pasteles o tortas en media hora, no lo va a hacer, de manera imposible no lo va a hacer, no necesita ayuda, en ese sentido, la experiencia con la pandemia, ha sido, yo creo que, enriquecedora para todos, y, personalmente, yo creo, que ha ayudado a identificar quién es quién, quién realmente busca, incluso, beneficiarse económicamente, de este caos, que todavía seguimos viviendo, es una enfermedad que no tiene cura, no tiene un tratamiento específico, pero, también ha ayudado a identificar a los que seguimos ahí adelante, al personal de salud, sobre todo, yo quiero destacar a todo el personal de salud, médicos, enfermeras, auxiliares, los camilleros, los de limpieza, paramédicos, bomberos, policías, todos hemos puesto a nuestra parte, yo creo que por amor al prójimo, el ser médico, el ser enfermero, es una profesión, pero fácilmente un profesor puede decir, ya no pasó clase, renuncio, puede renunciar a su trabajo, el médico también, yo puedo renunciar a mi contrato y ya no vengo, pero evidentemente, si yo he escogido esto, por amor a mi prójimo, y además de ser un trabajo, yo vivo de esto, no tengo por qué tener miedo, si tengo que, lastimosamente, en algún momento morir, tiene que ser en el cumplimiento del deber, que hemos escogido nosotros. Claro, y los médicos se han enfrentado a situaciones como, totalmente extrañas, o sea, que no cumplieron la normalidad, como por ejemplo, cuando fueron a pedrear, creo hospitales, clínicas donde recibían enfermos, en Santa Cruz, cómo veía eso, y era, no sé, tal vez en otros países, yo leí un caso sobre África, pero no era sobre COVID, era sobre el ébola, entonces había pueblos en África donde la población iba a quemar las casas de los contagiados, creían que eran brujerías, o les hacían brujerías a otras personas, o sea, claro, es una situación en la cual emerge, pues, todo lo que es empírico, como no existe una cura específica científica científica, y para el desarrollo de vacunas específicas, tiene que pasar lo que ha sucedido, el comenzar a hacer estudios con 200 personas, 2.000 personas, 5.000 personas, e ir incrementando, y recién liberar de forma segura las vacunas, de hecho, hasta el momento no hay ninguna vacuna para COVID, para neonatos recién nacidos, todavía no hay, ¿por qué? porque todavía no se ha probado de forma segura, así tiene que ser la ciencia, ¿y qué pasa con los charlatanes? pues dicen, no, nos están ocultando, nos están poniendo el chibi, todo lo que ya hemos escuchado, ¿no? Aprenderáemos, vamos a sus casas a quemar, con eso va a desaparecer, es como volver a la edad media, realmente es algo muy preocupante, sin embargo, yo creo que nos falta información a todos, información que debería darnos, tanto por medios televisivos, por medios de la prensa escrita, deberíamos recibir en colegio, en las escuelas, en todo lado, ¿en qué sentido? Los médicos no somos responsables de todo, lo que sucede, y pongo el ejemplo, yo trabajo en el hospital del norte, en cierto momento no había medicamentos, el midazolam es un medicamento, es un hipnótico que sirve para dormir al paciente, ¿por qué? porque imagínense que tienen que operarme, y sacarme un tumor, o sacarme el apéndice, abrir, el pellizcar la piel duele, el pinchar duele, el hacer una herida por lo menos de 4 centímetros, 10 centímetros duele, nadie puede aguantarlo, eso obviamente hace siglos, se fue buscando la solución, actualmente con las técnicas de anestesia, hay anestesia inhalatoria, hay anestesia por la vena, se puede realizar este tipo de incisiones, incluso mucho más grandes, durmiendo al paciente, dándole analgesia, y a mí me han operado 3 veces, realmente uno no se acuerda de nada, es una belleza, uno está ahí, le ponen la anestesia, se despierta a las 2 horas, no pasó nada, obviamente un poquito de resentimiento, dolor, porque es normal que quede una cicatriz, pero lo importante es que, me sacaron en mi caso el apéndice, ya con eso tranquilo, así funciona, y el midazolam que les ponía el ejemplo, viene de 15 miligramos, esos 15 miligramos, la ampolla, dura aproximadamente una hora, para una cirugía pequeña, ¿verdad? Entonces, un paciente que va a estar 24 horas internado, porque entre comillas, tenemos a los pacientes anestesiados, en la unidad de terapia intensiva, porque están con tubo, una máquina les está ayudando a respirar, están con sondas para hacer pis, está con un catéter venoso central, puede estar con un tubo de pleurostomía, o sea, está invadido por muchos lugares, con muchas heridas, duele, es incómodo, entonces un paciente tiene que estar con control del dolor, tiene que estar con control del delirio, con control de la hipnosis, tiene que estar durmiendo, en ese sentido, se gasta un midazolam por hora, y si lo voy a tener ese paciente 24 horas, necesito 24 ampollas, 30, redondeamos durante el día, ¿por qué? porque pasamos incluso bolos, para dormir al paciente, profundizarlo, cuando está despertando, al cambiarlo de posición, en regla general, necesitamos 24 ampollas por día, si ese paciente va a estar internado en terapia intensiva, ahí está la importancia de la cronología, el paciente se enfermó el día cero, y el paciente va lastimándose los pulmones durante 8 días, 10 días, y entra a terapia intensiva, no soy Dios, nadie es Dios para recuperarlo en 10 minutos, ese paciente va a necesitar igual una semana, por lo menos, para que su pulmón se recupere, entonces, 7 por 30 son 210 ampollas por lo menos de Midasolam, que van a necesitar durante todo ese tiempo, de permitir a que el pulmón repose, y fentanil, lo mismo, pero ¿qué pasaba? uno agarraba internet, muchas personas veían, ah, Midasolam, suficiente una ampolla por día, nos están pidiendo 30, nos están robando estos médicos, seguramente están traficando medicamentos, yo no necesito Midasolam, ¿yo para qué quiero estar dormido? Entonces, en cierto momento, gracias a que Brasil, Argentina, tiene mucha mayor población que nosotros, se consumía en todo el mercado, de Midasolam, fentanil, sobre todo, y no había, en nuestro medio, entonces nosotros íbamos con los familiares, y les decíamos, mire señor, yo tengo la cama, tengo el ventilador, tengo el monitor, tengo algunos medicamentos, pero no hay en farmacia, y yo como médico, yo no soy el que hace los procesos, ni yo compro medicamentos, si usted puede traer los medicamentos, que él necesita, yo le puedo atender a su esposo, a su papá, muchos familiares ya optaban, iban a buscar los medicamentos, traían los medicamentos, y muchos pacientes se han salvado, pero ¿cómo lo interpreta mucho la población? Los médicos, todos a los médicos, pues, no se dan cuenta que pueden existir, bioquímicos farmacéuticos, existe director del hospital, existe subdirectores, existe alguien encargado en contrataciones, en el Ministerio de Salud, existe alguien encargado en contrataciones, pues a nivel del servicio departamental de salud, y toda esa cadena está haciendo la solicitud de medicamentos, pero como no hay en la región, no existe, pero todo es al médico, los médicos del hospital del norte, los médicos de la clínica, tantos, están traficando, nos piden, no deberían pedirnos, ¿verdad? Entonces, es algo muy pesado para los médicos, es algo muy estresante, pero llegado el momento, cuando se aclara esta situación, obviamente la población se da cuenta que el médico siempre está de su lado. Claro, eso se ve hasta en la política, como se ha mencionado, que no tienen relación con la medicina, pero usan como discurso, ¿no? Se encuentran las grandes farmacéuticas, fabricantes, y decían que los países acaparaban las vacunas, y por eso no llegaba a los países más pequeños. Exactamente, un ejemplo muy importante de eso, es los ventiladores mecánicos, yo estoy en la sociedad de terapia intensiva, y estimamos que en todo Bolivia, en todo Bolivia, somos un país pequeño, somos un país con densidad poblacional muy pequeña, no podemos compararnos con México, nosotros tenemos 11 millones de población, México tiene 130 millones, Estados Unidos tiene 300 millones, y ni qué decir China, que tiene un billón de población, entonces imagínense cuántos, y ellos producen máquinas, Alemania, Suiza, China, nosotros no, recién están produciéndose algunos ventiladores, pero en una escala limitada, digamos, no a gran magnitud, en ese sentido los ventiladores ha sido otro papel preponderante, cuando el paciente no puede respirar, la máquina le ayuda a respirar, y le da una esperanza de vida, no una garantía, porque como yo les digo a mis familiares, a los familiares de los pacientes, no existe ningún millonario que viva 900 años, ahorita yo no conozco, me refiero con eso a que el dinero, aunque uno se compre su propio ventilador, si la enfermedad es grave, igual el paciente puede morir, en ese sentido, es que todos los ventiladores que se han producido, en Estados Unidos, en Europa, en China, ya los tenían copados, pues Brasil, México, Chile, países que tienen más condiciones para comprar las máquinas, y no había para Bolivia, yo me acuerdo de un paciente, en el Hospital del Norte, de igual manera, como centro de referencia, yo creo que ahí se han creado muchas historias, y había un paciente que decía, pero aquí está la cama, nos dicen que no hay camas, y yo estoy viendo una cama, la pregunta es, ¿la cama trata solito? La cama necesita ventilador, monitor, médico, enfermera, medicamentos, si uno de esos falta, no va a recibir el tratamiento completo, es como un automóvil con tres llantas, no va a avanzar, necesita todo tener completo, para ofrecerle una oportunidad de vida, y en ese caso, si falta medicamento, si no hay ventilador, la cama no sirve de nada, nosotros utilizamos la palabra cama, para referirnos de forma funcional, a la unidad, nosotros en el hospital del norte, en el mejor de los momentos, llegamos a tener 14 camas, de terapia intensiva, con contratos de personal de enfermería, los famosos contratos Aysen, ahora ya no existen esos contratos, solo podemos atender 8 unidades, y vienen los pacientes, y no me quieren atender, ningún médico va a salir, y va a decir, no quiero atenderlo, el problema es que, repito, si el estadio de Hernando Siles, tiene capacidad para 50 mil, yo no voy a poder meter 3 millones ahí, es imposible, no van a entrar 3 personas sentadas, para qué voy a decir una mentira. Y lo mismo fue con las vacunas, porque, por ejemplo, creo que Brasil y Chile optaron por, comprar de todo lo que podían, de Estados Unidos, de China, de Rusia, y les llegaban lotes, en cambio, en el país, bueno, ha habido una transición de gobierno, que ellos parece que buscaron, a través del programa de la OMS, Argentina igual, Argentina comprobó, de acuerdo a la ideología, como han criticado, entonces, también se ha visto eso, ¿cómo es la política, a nivel internacional, se ha ligado a la salubridad, a la salud? La medicina, no es resultado de mitos, sino de ciencia, es algo muy lindo que se menciona, y que es cierto, nosotros los médicos, no nos vendemos, hacia ningún producto en particular, ¿a qué me refiero? Ahorita yo estoy hablando de Midasolam, por ejemplo, el Midasolam, lo trae a nuestro país, tres o cuatro empresas, en otras palabras, a mí no me importa, qué empresa lo traiga, si mi paciente necesita Midasolam, necesita Midasolam, el producto genérico, de cualquier empresa, ahora, como todo en la vida, y eso no se puede negar, existe diferente calidad, evidentemente, no es hacer propaganda, pero no es lo mismo, pues un auto changán, que un Toyota, no todos lo sabemos, en ese sentido, es que, si bien, ha existido esa división, nuevamente, una guerra fría, con las vacunas, ¿verdad? acerca del mecanismo COVAX, nosotros los médicos, de forma objetiva, debemos mencionar, y yo lo sostengo, ¿cuál es la mejor vacuna, hasta ahorita? la que se tiene en el brazo, es lo que decimos, yo he recibido la vacuna, Sputnik V, cuando llego en el primer lote, y a no tener la vacuna, es mejor tener cualquier vacuna, me pusieron, y hasta el momento, reitero, yo no me contagio, en ningún momento, con COVID, por parecer en tiempo real, luego, ya recibí AstraZeneca, dos dosis, y finalmente, también opté, por el refuerzo, a la vacuna Johnson, ¿no? Entonces, yo tengo, de un lado y del otro lado, las vacunas, cinco, sí, cinco, lo que pasa, es que yo viajo, y en algún momento, tuve que ir a Estados Unidos, y la única que reconocían allá, era la Johnson, antes de la AstraZeneca, entonces, yo opté por la Johnson, para poder viajar, yo siempre hago, capacitaciones, me voy a capacitar, de forma continua, en ese sentido, yo tengo, de ambos bandos, iba a dar el término, las vacunas, y bueno, pues al final, yo me siento protegido, creo que en ese momento, fueron las mejores opciones, y no se puede hablar de política, sino, lo que debemos hablar, es de ciencia. ¿Y esta Johnson, se puso en el aeropuerto, de Estados Unidos, o antes de viajar? En Miami, en Estados Unidos. Es verdad que, uno puede elegir, y la, o sea, no es mayor trámite, no es mayor trámite, ahí está la diferencia, también, en el plano, de cada país, yo recibí, la Sputnik 5, como personal, en primera línea, como personal, del Hospital del Norte, y yo eso, lo agradecido, lo agradezco públicamente, obviamente, al gobierno, que corresponde, ya sea local, nacional, y demás, obviamente, en muy buena medida, proteger a los que estamos, cuidando a otras personas, en ese sentido, yo recibí la Sputnik, la primera, la segunda dosis, y yo tenía, una rotación, que realizar en Estados Unidos, y igual volví, hace tres meses, de Nueva York, estamos capacitando ahí, para realizar, diferentes innovaciones, en terapia intensiva, en ese sentido, yo tenía que viajar, a Estados Unidos, y sacaron, la idea, de que, solamente, iban a aceptar, algunas vacunas, no estaba entre ellos, la Sputnik, ni tampoco la, creo que la Sinovac, yo tenía la Sputnik, entonces, como tenía que ir a capacitarme, yo viajé a Miami, y me coloqué, la Johnson & Johnson, y como es, gratis, completamente gratis, uno evidentemente, da sus datos, su información, de cómo está quedándose, en qué alojamiento, todo, y me pusieron la vacuna, y sin problema, yo volví aquí a Bolivia, volví a ir a Estados Unidos, hace tres meses, me pidieron la vacuna, a Johnson & Johnson y ya, para entrar al hospital, realmente son muy exigentes allá, yo fui al hospital Montesinaí, de Nueva York, en Manhattan, y piden en el mismo hospital, la vacuna, para ingresar, porque si no, no pueden entrar, a visitar a familiares, ni nada. y respecto a estos países, y la diferencia que hay entre, los países más desarrollados, y menos desarrollados, aquí ya hemos visto, que la gente, no creía en las vacunas, o sea, los antivacunas, pero aquí de cierta forma, por la falta de información, así, quizás se puede comprender, ¿no? Pero, ¿qué pasa en Alemania, que tenía el movimiento, antivacunas, más fuerte, en Inglaterra, en países, del primer mundo, ¿cómo interpreta usted eso? O sea, ¿cómo, ha tratado de entender, por qué sucede eso? Yo, lo interpretaría, como proporción, la proporción, es diferente, ¿en qué sentido? En Estados Unidos, yo tengo la información, de un familiar, mío, que su tía, murió, el año pasado, no, este año, a comienzos del 2022, murió, porque rechazó recibir la vacuna, porque su hija, era parte del movimiento, antivacunas, en Estados Unidos, en, si no me equivoco, Virginia, en el estado de Virginia, lo rechazó, estando en Estados Unidos, teniendo ahí todas las vacunas, para escoger, ¿y por qué? Por creencias, yo diría que, lastimosamente, por muchos factores, entre los cuales, se encuentran la información, adecuada, y educación, adecuada, en Bolivia, existe mayor proporción, de personas, que no creen en las vacunas, a comparación de otros países, tal vez que tienen, una información, más adecuada, por uno, por otro motivo, yo creo que la gente, está más informada. la verdad, es una cuestión de porcentajes, también, de acuerdo a la población, y usted, en esto que ha sucedido, estos dos años y más, ¿cómo ve la religión, digamos, y el trato con los pacientes, usted cree en los milagros, no cree? yo soy católico, no soy, hasta el extremo fanático, pero sí, creo en Dios, creo que hay algo superior a nosotros, yo confío, también, en la ciencia médica, y si tenemos que hablar de medicina, yo tengo que ser científico, en ese sentido, la mayoría de veces, el 99.9%, como diríamos, siempre pasa, lo que nosotros, como médicos, hablando en el plano, este, del diagnóstico y tratamiento, de los pacientes, sospechamos que pueda suceder, ¿a qué me refiero? ahora, con la experiencia que tenemos, si yo veo una tomografía, a eso me iba con los factores de riesgo, paciente varón, paciente más de 50 años, paciente hipertenso, suficiente esos tres, veo la tomografía, tiene un 70, 80% de compromiso pulmonar, en un estadio inicial, lo que se llama el vidrio esmerilado, yo sé que eso va a progresar, y se va a mantener, por lo menos, 10, 12 días, con el pulmón, ahí lastimándose, con esos tres factores de riesgo, repito, varón, este, más de 50 años, hipertenso, y con una tomografía, más del 50% de la redondaría, sé que necesita entrar a terapia intensiva, porque puede morir, ¿a qué me refiero con eso? yo, puedo tener 10 pacientes similares, con el mismo patrón, y los meto los 10 a terapia intensiva, si los 10 les damos el mismo tratamiento, porque el tratamiento de soporte es igual para todos, les damos el mismo tratamiento, 5 pueden que sobrevivan, y 5 van a morir, a pesar de lo que sea, pero por otro lado, si a 10 de esas personas, no reciben el tratamiento, los 10 se van a morir, y en medicina, aun cuando yo pueda salvar la vida, de uno, de dos, de tres, de cada 10 pacientes, obviamente hay que hacerlo, no, evidentemente si podría salvar 10 de los 10, todos seríamos felices, pero lastimosamente la vida no es así, la medicina no es así, no es exacta, yo ponía un ejemplo con, este es un ejemplo muy bueno, con la vacuna de Sabine, la vacuna de Sabine es la vacuna de la polimelitis, antes eran gotitas, ahora también es por inyección, la vacuna de Sabine, como cualquier medicamento, como cualquier inyección, puede producir un choque anafiláctico, puede producir un efecto adverso, y el paciente se puede morir, ahora, de 10 personas que sufren polimelitis, hasta antes de 1950, 1930, de 10 personas que sufrían polimelitis, las 10 quedaban como secuelas, hemos visto personas que, estaban en la calle, con muletas, bastones, que no pueden caminar, que quedan en sillas de ruedas, que quedan muy imposibilitados, si los 10 se enferman de polimelitis, y no tienen la vacuna, los 10 acá, muy afectados pueden quedar, si a esos 10 yo les pongo la vacuna, 9 están como nosotros, porque todos nosotros, hemos recibido la vacuna de Sabine, y no nos enfermamos, de polimelitis toda la vida, estamos protegidos toda la vida, pero uno, puede sufrir alguna reacción adversa, y morir incluso por la vacuna, entonces, ¿sirve o no sirve? sirve, porque está protegiendo a 9, pero por alguna razón, que nadie entiende, que no corresponde a los médicos como tal, porque los médicos no hacemos la vacuna, los médicos, vemos y administramos la vacuna, y la indicamos, evidentemente, ese paciente puede producirse este defecto adverso, y puede morir, pero yo estoy protegiendo a los otros 9, así funciona la medicina, no es perfecta, si fuera perfecta, seríamos Jesús, seríamos Dios, no somos Dios. ¿Y usted cree que, o sea, qué teoría usted maneja, digamos, del origen de la pandemia, o sea, ¿cuál es la explicación que usted prefiere? Yo creo que la explicación justamente científica, en el sentido de que cierto lapso de tiempo, existen estas zoonosis, son enfermedades, que son generalmente transmitidas entre animales, que se transforman, porque el hombre, se mete en su hábitat, ¿verdad? Y bueno, China tiene tanta superpoblación, que comen todo, pues comen, en este caso, murciélagos, y al convivir, al comer murciélagos, puede existir este tipo de mutaciones. En la naturaleza, pues la medicina es una belleza, no solamente nos tratamos de interesar en el humano, sino también en la biología, ¿no? Desde inicio, en el mundo natural, existen estas mutaciones, la pera mota, es una mezcla de la pera con la manzana, o sea, sí se puede realizar algún cruce genético, y así está mostrando la naturaleza, entonces puede existir un virus, que solamente, no ni siquiera son seres vivos, sino son fragmentos de DNA, o de RNA, pueden mutar, y dan forma a otro virus, que puede tener tropismo, que puede tener cierta afinidad, por el tracto respiratorio, por el intestino, yo doy un ejemplo, los niños, los niños, frecuentemente los bebés lactantes, cursan con diarrea, con gastroenteritis viral, porque hay muchos virus, los coxacivirus, ritonavirus, el ritonavirus, que produce diarrea, en los niños, entonces, ingresa al organismo, produce diarrea, tres, cuatro días, que si el niño, no evitamos que se deshidrate, puede morir, si le damos el tratamiento, lo hidratamos, evitamos que se deshidrate, se afecte riñones y demás, el virus se autolimita, ¿por qué? Porque el sistema inmune, tarda esos cinco, siete días, en producir defensas, y eliminarlo al virus, esa es la idea, entonces, no hay un tratamiento específico, para ningún virus, un ejemplo, el VIH, el VIH es un virus RNA, que no tiene tampoco tratamiento, obviamente, el tratamiento, que se realiza actualmente, permite vivir a los pacientes, durante 20 años, mientras toman la medicación, pero no existe una tableta, que cure y listo, ya no tiene el virus y demás, no existe, en ese sentido, la naturaleza, es sabia, la naturaleza, yo creo que es lo máximo, que existe también, la madre naturaleza, sabe qué hacer, y es una forma de reducir, también la población mundial, en el sentido, de que los recursos, son limitados, ya no es como antes, se pensaba, que el agua, también es un recurso, renovable y limitado, y ni qué decir, pues petróleo, y demás, de energía, fósil, es completamente limitado, en ese sentido, pues yo creo que, estamos haciendo mucho daño, a nuestro mundo, estamos contaminando, mucho el agua, y demás, y una forma incluso, de defensa del mundo, o del planeta, contra nosotros, claro, y esto que dice, sobre la naturaleza, que es sabia, el mismo virus, tiende a hacerse, más, o sea, menos letal, porque, si destruye su, huésped, no, su, hospedador, o huésped, el virus, se extingue, no, exactamente, incluso el virus, que son tremendos, como la ébola, me parece, que la tendencia, del virus, a mutar, a evolucionar, pero, para que su, huésped, también sobreviva, exacto, esa es una visión, muy adecuada, el virus, generalmente, es un pedazo, como decimos, de, ácido nucleico, de DNA, o de RNA, lo que hace, es introducirse, a la célula, y utiliza, toda la maquinaria, normal de la célula, en este caso, del humano, y produce, más pedacitos, de virus, y esos virus, se transmiten, a otra persona, y así, pero en algunas personas, susceptibles, con enfermedades, ya hemos dicho, varones, hipertensos, más de 50 años, causa mucho daño, lo puede matar, pero en el resto, le sirve como paso, para seguir contagiando a otro, y subsistir más, eso es algo importante, interesante, y yo no podría, contestar eso realmente, si me preguntan, si yo creo que hemos llegado a la luna, no lo sé, no, no, no creo en aquel, yo leí una novela, de un autor de ciencia ficción, bueno, no es ciencia ficción, habla de viajes estelares, y en la novela, un grupo llega a un planeta, y se contagian con algo, no sabían que pasaba, entonces ahí dicen que, un sistema, de vida, digamos, de un planeta, es inherente a ese planeta, entonces, si entra, algo externo, por ahí, se contamina, es como los americanos, cuando llegaron, y las IWL, y otras enfermedades, que eran nuevas, se los aniquiló, esa es la idea, el ecosistema, de algún lugar, o población, tiene ciertas enfermedades, nosotros vivimos, con tuberculosis, porque somos un país, en vías de desarrollo, nos ponen la vacuna, la BSG, todo dicho, cuando nacemos, lo que hace, por ejemplo, la vacuna de la BSG, es exponer, la bacteria de la tuberculosis, a nuestro sistema inmune, para qué, para que si la próxima vez, yo me contagio, de otra persona, nuestro sistema inmune, rápidamente lo pueda controlar, y no se desarrolla, en formas graves, cuáles, tuberculosis cerebral, tuberculosis miliar, que es la hematógena, que se disemina en todo el cuerpo, y quedemos, entre comillas, con una forma leve, ese es el actuar, de las vacunas, entonces, no ponen la vacuna, de la tuberculosis en Europa, porque no tienen mucha tuberculosis, no tiene sentido, pero si un europeo, viene aquí, a un lugar, y muchas veces, los mochileros, se van a lugares, pues muy humildes, con personas que tienen, tuberculosis contragia, y se mueren, porque no han tenido, esa exposición previa, a la bacteria de la tuberculosis, en este caso, y no lo controlan, y pueden desarrollar, de una forma grave, morirse, es eso, el no haber estado expuesto, anteriormente, obviamente, algo nuevo, puede producir, la muerte rápidamente. y bueno, después de estos meses, ¿qué cree, que es lo bueno, que ha dejado la pandemia, para la humanidad, o para las personas? Yo creo que, reitero lo que decía hace un momento, identificar quién es quién, incluso en las familias, realmente son anécdotas, tan interesantes, no se olviden, que en el periodo de cuarentena, en la primera ola, todos estaban obligados, no me incluyo ahí, porque, bueno, nosotros estábamos trabajando, pero muchas personas, cuando hubo el periodo de la cuarentena, estuvieron obligados, a estar en tres pozos, y se conocieron de verdad, y se divorciaron, tanto en China, aquí, es una expresión, en la cual, yo igual reflejo la idea, de, uno ha aprendido a saber, quién es quién, incluso en la misma casa, incluso, profesionalmente, como digo, yo tengo muchos colegas, no voy a mencionar, sus nombres jamás, pero identificados, de que han intentado, obviamente, pues, cambiarse de servicio, hice otro hospital, no, evidentemente, teniendo algún tipo de miedo, de enfermar, pero cualquiera de nosotros, se podía enfermar, cualquiera de nosotros, se puede enfermar y morir, lastimosamente, es una situación latente, pero hemos escogido nosotros, a mí nadie me ha obligado, a ser médico, no, yo quiero entender eso, si todos, tienen una profesión, una ocupación, a nadie le han obligado, a ser abogado, a nadie le han obligado, a ser comunicador, yo quiero pensar, que ha sido porque, algo les ha agradado también, no, no creo que alguien, esté detrás, todo el tiempo, y todos los minutos del día, con un arma, para obligar a estudiar, no lo creo que sea posible, incluso ha habido casos, de médicos, que daban certificados, de salud, o de enfermedades, que no tenía un paciente, para que puedan, ser las primeras vacunas, exactamente, y un monto que cobraban, como decían, los famosos políticos, que incluso, a sus familiares, han obtenido vacunas, de forma más pronta, y demás, son cosas políticas, y como digo, hay que separarlos, de lo científico, en este caso, de la medicina, ¿y ustedes, sus jornadas, han sido intensas, alguna en particular, recuerda, cuántos días, ha estado fuera de su casa, no, yo no llegaba a mi casa, yo llegaba a mi casa, los días sábados, o domingos, cada dos semanas, y realmente, como digo, en mi caso en particular, ha ayudado a identificar, a que mi familia, la familia que yo escogí, casándome con mi esposa, sí, siento que me ha apoyado, mis suegros, mi esposa, tenemos ahora, nuestro lindo bebé, que está con nosotros, creciendo, entonces, sí se necesita ese vínculo familiar, sí, demostrar que hay amor, ¿no?, para ir superando las cosas, poco a poco. ¿Y cuál es la mayor satisfacción, que le da la medicina a su profesión? El, muchas veces, no conocer a los pacientes, y cuando se los extuba, que les llamamos, se les despierta, y pueden respirar, de forma, pueden respirar solitos, y salir de la terapia intensiva, es lindo conocerlos, porque la mayoría de pacientes, a terapia intensiva, llegan, o con mucho sueño, durmiéndose, evidentemente, no son pacientes, que tienen el riesgo de morir, entonces, ingresan, y uno no los conoce, pero les da todo el tratamiento, la mayoría, en terapia intensiva, sobrevive, vale decir que, sin tomar en cuenta el COVID, de cada cuatro pacientes, que se internan a terapia intensiva, sobreviven tres, el 75%, y uno muere, eso es terapia intensiva, lastimosamente, en la pandemia, ha pasado incluso, a veces, al revés, de cuatro pacientes COVID, que se internaban, con una afectación pulmonar, morían dos o tres, era muy triste, incluso para nosotros, pues desmotiva, él tenía una enfermedad tan grave, pero hay que seguir para adelante, para eso estamos aquí, en ese sentido, yo creo que es una satisfacción impresionante, yo me acuerdo de una enfermera, una enfermera, que ella sabe, cuál es la labor, del personal de salud, y se, pudo internar al hospital del norte, embarazada, COVID, con insuficiencia respiratoria, se hizo la cesárea, entró a terapia intensiva, estaba con la herida, de la cesárea, le tuvimos que dar la vuelta, pronar, para que se sature mejor, era un riesgo, podía abrirse la herida, podía formarse un coágulo, y demás, pero con los debidos cuidados, no sucedió, la paciente pronada, se la supinó, se le dio vuelta, boca arriba, no saturaba bien, otra vez pronarla, tiene incluso estigmas, tiene algunas cicatrices, todo en el afán de salvarle la vida, y después de 50 días de internación en el hospital, está en su casa con sus hijos, incluso con el hijo que nació, dentro de la pandemia, y que estaba cursando con COVID, está ahí, eso son cosas satisfactores, que nadie le puede quitar a uno, el ver a personas así, con tantas ganas de luchar, el tener sus hijitos, porque si hubiera fallecido, obviamente, porque eran dos niños huérfanos, chiquititos, todos una familia muy lastimada, ¿no?, por ese sentido, pero, es una satisfacción, yo creo que inmensa, el poder ayudar a estas personas, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, sin embargo, por el otro lado, también existen las personas que quieren aprovecharse, hay muchos reportes, todos sabemos eso, en muchos hospitales, en el hospital Santiago II, en el hospital del Norte, en el hospital de Clínicas, y demás, de que la familia intenta quejarse contra el médico, ¿de qué?, lo que yo había mencionado al comienzo, que no hay medicamentos, el médico no es el responsable, el médico no es el que compra los medicamentos para la institución, nosotros solicitamos, y si no hay en el mercado, pues no pueden comprar las autoridades jerárquicas, nosotros no tenemos el material para tratar, entonces, si faltan medicamentos, si faltan hospitales, si faltan camas, que siempre nos atribuyan a nosotros los médicos, ustedes no quieren atender, nosotros nada que ver, nosotros solamente somos empleados, que intentamos aplicar todo lo que existe en ese momento, para salvar la vida de los pacientes. Bueno, gracias doctor por acceder a la entrevista. Al contrario, muchas gracias por la cobertura, y siempre estamos dispuestos a informar a nuestra población. Gracias. 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 ¡Gracias!